La relación banca-autónoma y desarrollo es correlación, no es causalidad. Y es muy fácil en esta disciplina confundir la correlación con la causalidad. La autonomía de la banca no explica nada en términos de desarrollo, nada. Que pasen las dos cosas tampoco es nada más que correlación. Entonces el problema es muy serio y es muy grave que nosotros lo veamos fuera del contexto del país. Para decirlo rápidamente, Lula hizo muchas más cosas y hoy gobierna Bolsonaro. Y hubo brasileños que votaron por Lula y el año pasado votaron por Bolsonaro. Y el Bolsonaro mexicano, jóvenes ilustres, ya nació. Porque lo que tenemos enfrente es una enorme polarización. Polarización. El huachicoleo es parcialmente perverso porque hay malos atrás. Pero el pueblo que roba gasolina, pues lo hace por necesidad. Como si los narcos no tuvieran necesidades y los criminales no tuvieran necesidades. Es como las películas de vaqueros donde nunca va al baño el actor y nunca se le cae el sombrero aunque le den de trancasos. Aquí también el chapo puede decir, pues yo hice mis negocitos por necesidad. Hay necesidades y hay necesidades. Pero el problema de fondo es esta idea. Suponer que va a haber un mañana distinto al de hoy. ¿Qué es la diferencia en todo esto? Piénsenlo brevemente, rápidamente. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, los países, los gobiernos, los pueblos quieren regresar al 14. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial nadie quiere regresar a los años 30. Y entonces se pueden inventar todas estas cosas. Todas estas cosas. La banca autónoma. ¿Qué es? Esa austeridad. Es que el gobierno no haga cosas. Hay un velo. Hay un velo en este planteamiento. Si el Estado le quita el monopolio de la creación de empleo al capital privado, el capital privado no puede tener como rehén al Estado para que haga normas monetarias y fiscales. Bueno, monetarias ya no porque ya hay autonomía. Pero piensen ustedes así. El Estado intervencionista le quita el monopolio de la creación de empleo al capital privado. Y el capital privado dice mejor que el Estado no intervenga. ¿Y qué hacemos? Una banca autónoma y castigos presupuestales. Ese es el asunto que está pasando. Ya que citaste al joven coreano Han-Yu Chang. Chang dice el mayor minorista del mundo, Walmart, genera el 2% del empleo en los Estados Unidos. Y el gobierno, incluido este de Trump, y incluido el paro que está en curso, genera el 25% del empleo. Aquí también, en las desgracias estas como el sismo, lo que vemos, los que llegamos a querer ayudar, que ya por edad nos dicen mejor vayas usted a evitar que le pegue otro sismo, lo que vemos es al enfermero, es al bombero, es al policía, es el gasto público. Entonces, cuando uno dice vamos a ser austeros, no está hablando de qué va a ser en su casa. Ese es el problema de él, y si sabe dónde vive mejor, porque está entre palacio y dónde viva. El problema es, el término austeridad no lo podemos usar con ambigüedad, es cortarle las alas al estímulo económico que el Estado debe dar. ¿Que tenemos que rendir cuentas? Por supuesto. ¿Qué hizo el rector general? Pues una confesión no pedida. Es decir, hay un decreto, o como le llamen aquí, del rector general, que dice que se gasta mal el presupuesto, y dicen qué. Y nos damos cuenta de que hay unos privilegios extraordinarios, que hay quien tiene televisión por cable, y dice una caramba, pues qué bonito que se gaste así el dinero público, o los tamaños de las botellas de agua que se consumen. Es decir, no son líderes, son burócratas, y no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, yo lo que creo es que sí nos tenemos que tomar muy en serio esta cuestión, precisamente para argumentar por qué la austeridad mata, por qué la austeridad es una idea muy peligrosa, y por qué no podemos creer que la reforma fiscal que anunció después de los tres años era para facilitar las cosas. ¿Para quién? Para los empresarios. Y así lo dijo. Así lo dijo. Nunca dijo progresiva, nunca dijo que va a crecer la proporción del PIB, del tributo respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, la expectativa no puede ser tanta confianza en el a ver qué pasa. El a ver qué pasa sí es inmediatista, sí es ocurrente, y la referencia no es ningún gobierno de izquierda. Es el licenciado Luis Echeverría. Nada más que Echeverría tuvo el mérito de inventar esta universidad, y una universidad que se financie con 10 millones de pesos, la nómina, la pura nómina, hace que este departamento sea varias veces más caro que cualquiera de las universidades Benito Juárez, o varios Benito Juárez. Y los mensajes son espantosos, espantosos. Entre otros, que Benito Juárez no usaba gasolina. Tienen que pasar. Primero, conocer la historia del Banco Central Mexicano, que se crea en contra del capital financiero internacional. No es una autorización. Es toda una maniobra de PANI, crear ese banco contra viento y marea. Y segunda, ahora que venga Tello, porque va a venir a hablarles a los de la maestría en políticas públicas, hay que preguntarle por qué renunció a la Secretaría de Programación y Presupuesto. No, esa es la discusión, nada, que no lo estamos discutiendo. Llevamos años discutiendo eso. Y el Banco de México siempre ha sido un nido de reaccionarios. De ahí salió Miguel de la Madrid, y ese es el punto de inflexión. Cuando habla de neoliberalismo, el PEG, y lo quiere ubicar históricamente, dice 1982, no está hablando de, digamos, de Fray Tomás de mercado. Entonces, el asunto es que la FED sí ha funcionado. Y si no hay relajación cuantitativa, no crece casi al llegar a pleno empleo la economía de Estados Unidos. Digo, ¿cómo que no ha funcionado? No, la que tiene una crisis terrible ahorita es Europa, porque la banca solo sirve para combatir a la inflación. ¿Y qué hacen los que no pueden salirse del euro? Pues deflacionarse internamente, hacer miserable la vida de sus trabajadores. Eso es lo que ha pasado con Grecia, con Portugal, con España. ¿Era necesario? Pues no, no era necesario. Eso lo van a leer con Tuzzi ahora que discutamos este asunto. Pero no es, si la historia sí sirve para que nos lleve de la mano. Se han pasado cosas de las que podemos aprender. Y una banca, vean, porque le encantan las analogías a Krugman, cuando él dice, si el desarrollo es caminar, transitar por una carretera que va de Nueva York a Washington, que es de las mejores del mundo. Y si se acelera, se paga una multa que se llama inflación. Y si se frena, se paga algo terrible que se llama depresión. Pero el que maneja el vehículo, aclara Krugman, no es el presidente de la República, es el de la FED, el que hace las dos cosas, acelerar y frenar. ¿Qué tiene el cochecito mexicano y que es una carretera tipo algún rancho de estos llenos de agujeros que tenemos como calles? Tiene freno, nada más tiene freno. Entonces, este es el problema que tenemos. Y tiene una concepción de la inflación como un problema estrictamente monetario. En esas estamos. ¿Y la autonomía de quién es? Tiene razón, Carlos. No es del mundo. Está sometido al capital financiero y está sometido al funcionamiento del capital financiero estadounidense. Es el que mantiene a Europa y es el que le causó líos a Europa porque lo que llegó ahí fueron dólares, no euros. Entonces, por supuesto que no requerimos de ninguna autonomía. ¿Que se van a fugar los capitales? ¿Creemos que están aquí? ¿Realmente creemos que están aquí? Tú hiciste una tesis que explica por qué somos potencia exportadora y por qué al mismo tiempo no crecemos. ¿Están aquí esos capitales? No tiene patria, decía el barbudo terror de los sacristanes. El capital no tiene patria. Bueno. ¿Cobre todo 30 mil millones que están aquí? Especulativos. Sí, pues qué bueno. La cuestión de la austeridad que yo propuse en el área que fuera el primer tema simplemente es el contexto. Todas las demás fallas operan en ese contexto. Y entonces, el problema es ese. Chan dice la economía no es ni podrá ser nunca una ciencia porque siempre hay que preguntarse a quién beneficia cualquier medida económica. Es decir, es mucho más ideología. No es mito, es ideología. Entonces, aquí el problema que se presenta es que el diseño institucional está ganando en términos de la atención de la academia las versiones tipo ¿por qué fracasan los países? Es decir, hay que copiar instituciones que nos dicen, comparando a Nogales con Nogales diciendo qué lástima que en México están tan amolados y del otro lado sea extraordinariamente hay que hacer las mismas instituciones aquí que allá. No, la institución se construye con aprecio a la tradición, con reconocimiento de las mores y eso no es un asunto económico. No es un asunto económico. Los economistas solo saben que la economía son animales peligrosísimos. De veras, no lo digo yo, lo dijo Morán hace tiempo. Sí, ya sé que tú te apuntas ahí. Pero el asunto grave es que para comprender estos asuntos sí tenemos que asumir cosas como estas. ¿Por qué el peso sobrevaluado no es un asunto de ignorancia sino un propósito? Porque ha hablado de autarquía, Carlos. México no produce, no puede producir la mitad del arroz que se consume en México y Andrés Manuel ha dicho que no vamos a importar alimentos. ¿Por qué? Porque él no quiere o no le gusta el arroz. Él quiere un tipo de cambio sobrevaluado para que sea muy bueno para comprar para los empresarios, para los viajantes y acuérdense el Waterloo de Echeverría, la devaluación del peso, pero Echeverría navegó muy bien con los bienamados de a 12.50 por dólar y acá lo que se quiere es eso. ¿Por qué? Porque se dice es una señal de estabilidad. López Portillo paradójicamente porque fue el campeón de las devaluaciones decía presidente que devalúa se devalúa pero el hecho concreto es que este dato ven los noticieros este cuate que se apellida Puig y quiere decir que se apellida Puch le suena más bonito a él dice el dólar termina el noticiero diciendo el dólar que compramos usted y yo de nunca ver a comprar un chinche dólar entonces este tipo de lógica es la que prevalece decía el 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 gran fiscalista Tobin lo fundamental los fundamentales en la economía son los que la masa crea que son los fundamentales el concurso de belleza del que habla Keynes yo si entre seis candidatas hay que escoger a la más bella yo no voy a votar por la que me parezca la más bella voy a votar por la que yo crea que a los demás jueces les va a parecer la más bella porque a este le gustan chaparras y al otro le gustan cachetonas en fin no no es mi gusto es como me someto a la idea del fundamental que puede prevalecer ese es el asunto que puede prevalecer 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 que puede prevalecer